Si tienes un nombre Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Ni La, 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 la... Gracias por ver el video